Bueno, hoy estoy aquí en el taller, ya sé de que lo tengo todo por medio, todo sucio, todo tirado, ya lo ordenaré cuando esté más tranquilo y es que hace unas cuantas horas he publicado el vídeo del nuevo coche, del Ford Mondeo ST220 y la verdad es que me he quedado sorprendido, no me esperaba para nada la reacción de la gente y es que el 99,9% de los comentarios y de todo el mundo que me ha hablado era para bien porque yo me imaginaba justamente lo contrario, ya sé que estamos hartos de ver el Focus en el canal de tanto Ford y tal, y ahora encima os traía un Ford Mondeo, que sí, que será el ST220, pero es otro Ford y la verdad es que todos los comentarios de qué buen coche, tal y cual, y hostia, no sabéis lo agradecido que estoy de la gente que me sigue y lo muchísimo que me apoyáis en un momento como este porque la verdad es que estaba hasta nervioso cuando iba a publicar el vídeo llevaba todo el día esperando para darle a publicar justamente a las 10 de la noche y era eso, quería agradeceros todo el apoyo que me habéis dado, de hecho, la última foto que he subido en mi Instagram que es la del Mondeo, es la foto con más me gusta de toda mi cuenta creo que ahora rondaba los 2.300 me gusta más o menos, quizás mañana llegue a 2.500 o incluso a 3.000, no lo sé y si os habéis dado cuenta de que yo traigo un contenido que es totalmente diferente a lo que se suele ver aquí en YouTube y es que yo soy una persona que si todo el mundo sigue este camino, yo sigo este aunque vaya solo y tal, me gusta ir siempre a mi rollo, a mi bola y es que lo más habitual de ver aquí en YouTube son coches derrapando, en circuito, de drift, BMW, lo típico y yo os traigo un contenido que es que aunque no sea tan especial, por ejemplo, el Focus que tengo ahora mismo en proyecto, el MK1 pero quiero convertirlo en un coche que sea diferente, ¿sabes? es que no se suele ver aquí en YouTube, no conozco a nadie que esté en proyecto con un Focus MK1 como es el que yo estoy haciendo y tampoco un ST220 aquí en España, tan solo el vídeo de NachoCV que sale explicando el modelo y tal no hay más y quizás mi contenido a veces no tiene tanta repercusión porque no sigo la típica moda pero yo soy feliz con lo que hago la gente me apoya, eso me gusta y aquí estoy yo, para traer los vídeos del Mondeo ST220 que se vienen más adelante y con el Focus, obviamente, este proyecto ya forma parte del canal y por eso empezó Ampericock así que vamos a continuar con el Focus, ¿no? lo primero son mis chanclas molonas, no es broma mirad lo que tengo por aquí el otro día fui al desguace y ya tengo los tiradores este lo tengo con imprimación de plásticos y esto lo acabo de pintar a esto tengo que darle barniz mate y este lo he pintado con dos capas de barniz problema, que soy un basto y por aquí se me ha corteado un poco la pintura pero a grandes males, grandes soluciones ¡ay! que se me cae le voy a dar otra capa de barniz y a tapar el cuarteo me da igual sí, es que se había cuarteado el barniz por esta parte pero ya le he dado otra capa y parece que se ha quedado bien lo voy a dejar que seque y ya está total, esa parte no se ve y es muy poquito lo que tiene le he pegado un pedazo de capa de barniz mate a todo esto, tan solo una de total, si aquí atrás nadie va a tocar los tiradores que frío hace mira como está el mondeo bueno, también es que ha lloviado tú, ven aquí así me gusta recordáis en el anterior vídeo que estaba poniendo los paneles y que me faltaba esta grapita de aquí, ¿verdad? ¡tachán! ya tengo otra bueno, de hecho, tengo unas cuantas que aproveché y me traje un montón ahora la grapa no coincide con esto bueno, se lo quito le pongo otro, lo pego y lo dejo aquí lo que voy a hacer ya como le he puesto el pegamento es ponerle esto aquí y esperar que se seque ya he podido poner los tiradores delante ¿y sabéis cómo? a porrazos ¿sí? no hay manera de que entren si no es a golpes ya lo que me queda por poner son los traseros pero los de aquí delante ya están puestos y no sabéis lo que me ha costado ponerlos, tío van a golpes mira, ya tiro de ellos si no se salen como son unas grapas y el techo es más gordo y el aislante ¡guau! pero bueno ya están puestos y no se han quedado dañados ni nada lo único que están son sucios lo que voy a hacer ahora es ponerme a montar ya la parte de los tapizados de aquí del maletero pero antes os voy a enseñar Autodoc que es donde he realizado el pedido de los mantenimientos del Formel DOS T220 donde he comprado también los neumáticos y donde vais a poder encontrar todo tipo de piezas filtros, aceites y todo lo demás para vuestro coche a muy buen precio así que abajo en la descripción de este vídeo os dejo el enlace a la aplicación y a la página web para que podáis acceder directamente desde ahí podéis utilizar mi código de descuento Ampere para que obtengáis un 2% de descuento cuando vayáis a realizar un pedido o también podéis utilizar ahora lo nuevo que ha lanzado que es el código de referidos de amigos os devuelven a ustedes 5 euros y eso está bastante bien para poder descontaros dinero de cuando vayáis a realizar un pedido vosotros mismos por aquí os dejo el código mío por si queréis utilizarlo y me ayudáis a mí y dicho todo esto continuamos con el vídeo ahora ya sí veis cómo está todo esto voy a darle con un poquito de disolvente y lo limpio aquí no le voy a poner aislante porque es que he estado viendo de que esta que es la pieza cuál es esta de aquí no y es que mirad la pieza viene justamente así qué pasa que no hay apenas nada es que no hay nada y como le meto aislante va a estar muy levantada qué va tío es que está tocando es que no guau chaval cómo estaba esto mira no hay nada Bueno, pues esta de aquí Ya la tengo puesta No sé si se verá por detrás Pero aquí en el tapizado lleva una grapa que no la veía Pero ya está puesta No me acordaba de que aquí viene la cerradura que encaja en esta parte de aquí ¿Cuál es el problema? Pues que la tenía desmontada, la pelé con la chorreadora de arena Y que la acabo de pintar de color negro y la he barnizado Ya de aquí a que se seque Y claro, tengo un problema también Y es que tiene esto, que es como el de la puerta El plastiquito este así de color negro, esto de aquí Pero no lo tengo Entonces lo que se me ha ocurrido es ponerle aquí ¡Suscríbete al canal! Por cierto, ahora me voy a poner a aislar la puerta y tal Y es que ya han pasado unas cuantas horas de cuando he estado pintando Esto que es la cerradura del maletero y tal Y también lo he barnizado El problema es que todavía no está seco del todo Como ves con la uña te lo llevas Lo que se me ha ocurrido en esta parte de aquí Es poner tubo termo retráctil Así no sé si aguantará Lo voy a probar de hecho A ver si cierra y no se queda marcado Bueno, igualmente se queda marcado de fábrica Pero lo que quiero es que aguante Vale, vale Acabo de enchufar el coche Tengo aquí la llave Ahora mismo si lo cierro Funcionan las cerraduras y tal La del maletero Es que estaba enganchada Ahora sí está abierta Ahora cierro esto Que madre mía, como está de duro Bueno Espérate que no se ha cerrado bien Ahora sí Ahora sí estaría cerrado el maletero Y fijaos una cosa Si abro el maletero a distancia Es automático Hostia, chaval Cómo se nota que no tiene peso Lo bueno es que se puede ajustar el portón Es que antes estaba muy pegado esta parte Veis que cabe ahí Vamos La llave del coche ni cabe Y luego en esta parte Está un poquito más separada Que aquí sí cabe la llave Pero se puede ajustar también Con la cerradura que está aquí abajo Así que eso Podemos jugar en un futuro Cuando ya lo vayamos a dejar fino el coche Mientras tanto Bueno Lo importante Es que no está dañado ¿Sabes por qué? ¿No? Porque la cerradura está engrasada De arriba a abajo La abrí para eso Para que estuviera perfecto Ahora ya sí Esta pieza la puedo montar aquí Os lo voy a ahorrar todo esto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Vale, pues ahí está. La última grapa la he puesto de color rosa, porque todo esto son de color negro. Pues esta rosa, no sé por qué. Así que esto ya estaría puesto. La puerta, la mitad aislada, ¿sabes? Le voy a poner esta parte que me falta, este trocito de aquí, monto el altavoz y montamos el panel. A ver, espero la prueba de la verdad. Es que como no tiene la parte que le falta. ¡Gracias! Ahora mismo están sonando los cuatro altavoces. Un momento. Se nota que son 6x9 porque tienen unos graves de la hostia. Y eso que el coche no tiene cristales ni nada. Imagínate cuando el habitáculo esté con todo completo. Es como si estuvieras dentro de un cajón acústico. Pues igual. Ahora resulta de que tengo que tener conectada la cámara al cargador. Porque la batería ha muerto también, como la del focus negro. En fin, ya tengo puestos los cuatro paneles del coche. Todavía me falta alguna que otra piececilla. Aparte de que el cristal, cuando ya pinte la puerta, bueno, cuando ya pinte el coche y tal, me hace falta ponerle todavía lo que es la goma esta que lleva por aquí. Y entonces ya el cristal sí se queda fijo. Y ya lo puedo ajustar mejor. Que tendré que quitar el panel. Y ya está. A lo mejor no, ya lo veré. Pero eso es una tontería. Y ya está. Me hace falta por encontrar en el desguace esta parte de aquí. Que no he visto ninguno que esté en buen estado. A ver qué podemos hacer con eso. Quizás lo pinte de este color. No sé. Ya lo veré. A ver. Es que están todos desgastados y es normal. Esto de aquí sí lo puedo cambiar. Esto que está también. Mira. No sé si se puede apreciar, pero está desgastado. Vamos, que esto está hecho de un material muy malo. Esto sí lo puedo reemplazar con los anzoladuras plásticas. Lleva dos arriba y dos abajo por las de un cinco puertas que es igual. Creo. Ahora lo estoy pensando. Creo que es igual. Que no se puede. Pues ya está. ¿Qué se le va a hacer? Ahora ya sí. El coche parece un coche. Ya por lo menos tiene interior, tiene paneles, tiene asientos atrás. El maletero está casi montado. Que eso es otra cosa. ¿Recordáis que me traje del desguace la parte esta blanca? Bueno, eso que iba ahí. Todo eso que lo tapa. Le he pegado un golpe a esto, tío. Lo he estado mirando antes. Tiene unos cuantos, bastantes arañazos y tal. Y para quitarlos no se me ocurre otra cosa que pintarlo de color negro igual que las molduras estas de aquí. Es que no se nota apenas la diferencia porque es casi igual. Y se ha quedado increíble. Y es lo que estoy pensando en hacer también con esta moldura de aquí. Que está también desgastada y se ve de color blanco en esta parte. Aparte de que ya cogió también polvo del tiempo. No lo sé. No lo sé. Igual ya es una ira de olla. Pero es que quiero que quise todo perfecto. Y sí. ¡Guau! ¿Cuándo vas a terminar el coche? Tengo ya casi el interior, ¿no? Ya tengo la mitad. De hecho, más de la mitad diría yo. Lo que queda es poner los cables y hacerle una nueva instalación de ordenador de a bordo. También hay que comprobar si funciona el sensor de... ¿Cuál era el de temperatura? Bueno, eso lo tendremos que añadir. Pero con estos cables ya viene y tal. O a lo mejor viene... No lo sé. Ya lo iré viendo. Ahora mismo... Buah. Tengo la cabeza como para meterme con el cableado, ¿sabes? Pero no me queda otra. Ya una vez que termine el cableado es montar la viga, montar el salpicadero e ir ensamblando ya las piezas que falten. Porque ya tan solo es aquí. Luego me he dado cuenta de que tengo un problema con el techo solar. Bueno, aparte de que la fuente de alimentación no es capaz de tirar del motor. Mira, esto así lo arrastra. Perfecto, como debe ser. Pero el problema es este. Que se ha metido el techo completo. Y no puedo sacar ahora esto de aquí. Porque mira, cuando lo echo para adelante... No, no sale. Se ha quedado ahí, tío. ¿Y esto por qué? ¿Que he montado mal de aquí? ¡Ah, no! ¡Ah, buah, chaval! Ya creo. A menos mal. Estaba yo aquí todo rayado. Yo digo, esto... Es que claro, no lo había dado al tope. Yo digo, tío, esto se queda aquí embutido. Ahora no sé qué. Ahora sí. Madre mía. Menos mal. No, o sea, al final se me ha hecho tarde. Porque es que me he sentado ahí detrás con la música puesta y tal. Y nada. A mí es que me gusta escuchar mucho música. Altavoces 6x9 en cada puerta. Los paneles de atrás también. Ya esta semana también voy a subir vídeo del mondeo. Tengo que hacer los mantenimientos que ya me han llegado, por cierto. Voy a ir también al desguace a mirar los mondeos. Que el otro día fui y encontré allí uno que tenía... Bueno, es que la mayoría de los mondeos tienen luna térmica. Tienen todos los extras. A hacer un coche más moderno. Bueno, es que son casi del mismo año. Y poco más. Aquí despedido el vídeo. Ya sé que lo de siempre. No voy a avanzar mucho, pero... La gente que esté viendo el proyecto dirá... Bueno, avanzo un poquito, pero avanzo bien, ¿sabes? Porque, hostia. ¿Tú has visto todo lo que le he metido delante aquí en la puerta? ¿Tú has visto cómo ha entrado la puerta que no entraba? En fin, aquí dejo ya este vídeo. Nos vemos en el próximo. Así que este mes de diciembre voy a estar muy activo aquí en YouTube y tal. Con el tema de los vídeos del mondeo. Que, por cierto, el focus negro... Tengo que ponerle una batería y montarle ya la polea y la correa. Volver a echarle agua porque es que desde el último vídeo que he subido a él... Ahí se ha quedado el pobre. No lo he cogido más y me da hasta pena. Lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos. Y adiós. Mira, chaval. Qué guapo el focusin. A ver si encuentro eso también ya.